El 3 de enero juramentó el nuevo consejo distrital de nuestra ciudad presidido por el alcalde doctor Juan Álvarez Andrade. Destacó la presencia de regidores de la provincia de Guaral así como también la presencia de la alcaldesa provincial señora Ana Aurora Cobayachi Cobayachi. Lo lamentable fue la no presencia de los regidores Manuel Esteban Cerrati e Isaías Aldave Ayala. Nivel cultural de campaña y que no hayan sido de atribas, insultos, que lamentablemente a veces estamos acostumbrados a escuchar y que son mal ejemplos para la juventud. Yo hubiese preferido que el nivel cultural hubiese llegado al debate político y no a los insultos. Lamentablemente aún no tiene acostumbrado bajo esos argumentos tratar siempre de ganar, pero gana el mejor, gana el que más capacidad ha demostrado a través de la campaña. gana el que actúa con buenos sentimientos y expone a la población y la población lo asimila. A veces nos engañamos creyendo que cobardemente lanzamos improperios sin pensar que detrás de uno tiene familia, amigos que a quienes más lo sienten porque uno está acostumbrado ya. Pero es así. Ojalá que estos cuatro años más que nos quedan por gobernar y que ingresemos nuevamente a la campaña cuando llegue su momento, realmente los nuevos candidatos se preparen y que estén constantemente recibiendo instrucciones porque la política del Perú constantemente por cuestiones legales está cambiando permanentemente. Y tenemos que ver y tenemos que apreciar que no solamente es sentarse en el sillón y tener un equipo para que lo acompañen. Es muchos factores más que nos quedan. Pero también yo tengo que hacer un agradecimiento un agradecimiento muy especial al ciudadano chancayano. A través de estos ocho años que hemos trabajado, yo siento que la persona aquí en Chancay se siente ya ciudadano. Cada vez siento que mi gente de Chancay tiene un comportamiento distinto. No hace mucho tiempo, por poner solamente un ejemplo, en Chancay todos los años nuevos se recibían con muñecones quemados. El día de anteayer no hemos tenido un solo muñecón. Y ello, y es una conciencia porque hemos nosotros aplicado normativas prohibitivas, sancionadoras, pero no ha sido suficiente. Ya la población automáticamente, sin que ya se le diga nada, saben que eso no se debe hacer. Porque aquí se está ejerciendo liderazgo. Y este liderazgo viene acompañado por un equipo humano. Un equipo de concejales que siempre se ha preocupado por dictar normas, pero que no solamente las normas quedan en el vacío, sino que se cumplan efectivamente. Hoy tenemos un nuevo consejo. Ese nuevo consejo está compuesto de diversidades ideológicas, pero sabemos que para gobernar el distrito de Chancay no impera la ideología, solo impera el amor y el cariño a nuestro querido, ansiado distrito de Chancay. Y se hablaba del megapuerto, nunca rehuimos a esa gran inversión. Y manifestamos nuestra voluntad de que nosotros queríamos que ese sueño chancayano de nuestros abuelos se cumpla. Y felizmente el Ministerio de Trabajo y la Autoridad Nacional Portuaria ya ha entregado la concesión para la construcción del próximo año de ese puerto en Chancay. Sabemos que esta obra ha sido muy discrepante y nosotros lo hemos analizado y por ello se les ha autorizado también ya el expediente técnico para que procedan a construir esta obra dentro del segundo trimestre del próximo año. Una obra tan importante no solamente para el distrito de Chancay, sino para la provincia, para la región y para el Perú. El Perú está atravesando por un momento económico de bonanza y no hay que desaprovechar estas grandes oportunidades. Se van a invertir aproximadamente mil millones de dólares a través de cinco años aquí en el distrito de Chancay. Por consiguiente vamos a generar fuente de trabajo, vamos a obtener el canon aduanero porque cada vez la minería está exportando menos o porque los minerales están costando menos a través de las compras que se hacen internacionalmente y por consiguiente nosotros tenemos cada vez menos ingresos económicos a la transferencia. El año pasado nos han transferido dos millones menos de lo que normalmente nos venían transfiriendo el gobierno central. Y aún así nosotros hemos seguido trabajando y haciendo obras. Obras de infraestructura que por imperio de la normativa nos exigen porque hay metas que tenemos que cumplir. Y no solamente como muchos nos critican que todo es puro cemento. El cemento es exigido. Porque así hoy está el Ministerio de Economía estableciéndonos la meta. Para este año que ha pasado ya hemos cumplido con una meta muy importante y por consiguiente si es que el próximo año ustedes ciudadanos nos acompañan vamos a tener esa meta también en el primer semestre para obtener un bono especial que no es menor de cinco millones de soles. Pero eso gracias a que ustedes están cumpliendo. No solamente porque su autoridad está detrás de ustedes sino porque ustedes han puesto esa cuota. Yo hoy día tengo y cuento con la presencia de una entrañable amiga como es nuestra alcaldesa provincial Anita Kobayachi de Moroya. Una persona a quien le corresponde asumir una gran responsabilidad en la provincia. No es fácil gobernar la provincia pero tampoco es imposible ni es difícil cuando hay voluntad cuando hay ganas, cuando hay equipo y cuando hay compromiso. Nosotros hemos trabajado duramente para que el ciudadano de Chancay a través de la sinfónica, a través del teatro, a través del deporte sea instruido permanentemente. Sabemos que entramos a esta democracia y que tenemos obligatoriamente a gente que tiene que escuriñar, fiscalizar, ese es su deber y sabemos que lo va a hacer con lealtad ante esos tres mil votos que lo eligieron y ante el partido que representa. Lamentablemente, los otros dos candidatos o dos regidores no han venido, sus razones las tendrán, pero nos hubiese gustado que el pueblo de Chancay también los aprecie y que haya la juramentación en este lugar. Ya sabemos que a veces hay conceptos muy fuertes y acá es imposible desentrañarse, desentrañarse, pero eso hubiese sido lo correcto, eso hubiese sido lo leal ante su población, no ante Juanelo ni ante sus regidores, ante el pueblo de Chancay debieron estar presentes. No quieren las circunstancias y el pueblo los devalora. Bueno, hay una demostración, hay una demostración que como siempre hemos escuchado, que tenemos que aprender a trabajar como provincia. Yo felicito al doctor Álvarez, al doctor Juan Álvarez Andrán, a todo el consejo que el día de hoy ha juramentado y bueno, como lo hemos dicho, creo que también lo ha dicho el doctor, que hay que trabajar no pensando y cerrando heridas, hay que pensar en el pueblo y trabajar para el pueblo. ¿Tiene alguna opinión respecto a la ausencia de los regidores, Manuel Cerratti, y seguir saludando de la familia? Bueno, tú lo has dicho bien, ellos pertenecen al gobierno, yo lamento mucho que no hayan estado presentes, porque, como siempre hemos dicho, en elecciones de repente es una forma de un juego de repente músculo, pero no tampoco de un juego político, sí, sí, pero lo que ya pasó, creo que hay que aprender a guardar las páginas, porque tenemos mucho, lo ha dicho el doctor Juan Álvarez, hay que aprender también y hay que dejar eso contra los jóvenes. Doctor Álvarez, ¿qué apreciación por el día de hoy la llegada? Gracias. Doctor Álvarez, ¿cómo se siente de venir a la policía? Bueno, sí, tranquilo, ya hemos cumplido el lato protocolar, ahora seguir trabajando como siempre, como siempre. Doctor, compromisos que estás pidiendo aquí, por ejemplo, ¿cómo iniciar esta nueva gestión? Bueno, tenemos que recomponer el consejo, que tienen que estar trabajando, los niños, y que hagamos todo lo que tenemos que hacer, los regidores de sus localizaciones, regilar como le corresponde, y sin ponerle ninguna piedra, ningún tropecio en el camino. ¿Va a haber cambios? Sí, tiene que haber rotaciones, cambios, es un mensaje, no dado estas elecciones, tenemos que asistarlo, ¿no? No podemos tampoco asumir un rol, que no lo creamos, la población no sabe un mensaje, hay que asumirlo como tal. Bueno, le hemos dado vacaciones a la mayoría de trabajadores, vacaciones, y después va en ese transcurso, vamos a hacer las rotaciones de correo. ¿El transporte que le han pedido la Cámara para poder seguir? Bueno, lo que no cuesta nada a la municipalidad, a través del consejo municipal de la provincia, es que nos transfieran facultades en el tema de transporte, eso no es el efecto de coro, sino que tenemos que recomponer el transporte, porque la provincia no se abastece, no se abastece, entonces nosotros lo podemos hacer, y que ojalá que con una sesión, porque es a través del consejo, nos dotar con ese compromiso. ¿Es importante llegar la señora Anacobayán? No, con la señora siempre hemos tenido una unidad, a pesar de que hemos estado en diversos lugares políticos, pero siempre hemos sido amigos y trabajaremos. Lo importante que se quiera aquí es la integración, porque las autoridades no pueden estar vinculadas, no podemos estar lanzando mensajes de revocatoria, sin que, a mí me sorprende, buscar concentración, buscar integridad.